Hola amigos y bienvenidos a un nuevo video de Fire Emblem Heroes Y bueno, el día de hoy vamos a revisar el preview del banner legendario Es algo que hemos estado esperando Bueno, no sé si sea legendario, todavía no he visto Pero para eso estamos aquí, haciendo el video Y pues veamos de qué se trata Yo creo que sí va a ser el legendario Veamos, así es, un nuevo héroe legendario Se une a la batalla, aquí está La voz de los sueños, Gontra Interpretada por Kari Keranen Y el artista es Mashima Shigeki Ok, Gontra Perfecto, muy bien Pues vamos a revisarla Bueno, antes de eso me gustaría ver qué tipo de unidad es Es obviamente de caballería Y va a ser un tomo verde Ok, ese va a ser el personaje legendario Ojalá que lo den gratis Porque ya tendría así otro tomo aparte de Cecilia Otro tomo verde de caballería Y veamos qué habilidades tiene Muy bien, pues por lo que se ve va a tener una excelente resistencia Porque bueno, ya por habilidad Veo que resalta aquí una nueva habilidad que se llama Fortress Resistance 3 Que es como el homólogo de Fortress Defense 3 Que obviamente nos baja el ataque en 3 y nos sube la resistencia en este caso en 5 Tiene Blizzard como su arma que tiene 14 de poder Obviamente le da una resistencia en 3 y nos sube la resistencia en 3 Y le da una resistencia de más 3 ya el arma de por sí Y aparte otorga bonus a las unidades equitativas de ataque Ok Ok Ok, o sea el arma Digamos que el total de penaltis que hace hacia el enemigo Lo da en bonus de ataque a las unidades Ok A la unidad O sea lo que hagamos de penaltis Nos lo suma como todos esos puntos que restemos de penaltis Nos lo van a sumar como ataque Como puntos de ataque Wow, eso está excelente Ya veremos por ejemplo Resploy Es un debuff que tenemos Así que yo creo que por ahí va la cosa Y bueno, es interesante el arma Glaze como especial Y sube el daño hecho en un 80% Digamos basado en la resistencia de la unidad También tiene Chilling Seal Que al comienzo de cada turno Si la unidad tiene más del 50% de HP Inflige ataque y velocidad de menos 6 En los enemigos Ok Ok En el enemigo Con la defensa más baja A través de las siguientes acciones Ok Perfecto Esto está excelente O sea que todas esas unidades Glass Cannon Adiós todavía Les hacemos más debuffs Wow Pero depende del 50% de HP Ok Que tengamos más Ok Está muy bien Ok Muy bien Sigamos Y resistance Lo que hace es que al comienzo de cada turno Los enemigos que están en las direcciones En las direcciones cardinales Con resistencia de 1 o más abajo Que la unidad Sufren un debuff de resistencia menos 5 Yo creo que a esto se refiere con el arma Que trae Aquí De aquí nos podremos agarrar Aparte de Chilling Seal Yo creo que va a estar bastante bien Así que Con Chilling Seal Y Resploy Hacemos bastantes debuffs Ya por lo menos Tenemos un 12 Y todavía el de Resploy Serían 5 y 12 17 Imagínense eso sumado al ataque Por el Por el efecto del arma Wow Muy bien Pues esa es Guntre Y pues vamos a ver Su ataque 61 Wow Bueno También estaba atacando A un mago azul Ok Un mago rojo la ataca Y no le hace nada Yo supongo que es la resistencia Un ataque doble En este evento Ryoma Elise Spring Chrome Que les había dicho Spring Lucina Charlotte También se les había dicho También la Bridal Lim Se les había dicho Brave Roy Excelente Todas las predicciones cayeron Amelia Ok Sigurd Es algo que no esperaba Y obviamente Fjorm Ok Ok Misma Ahí está Muy bien Misma dinámica Que tuvimos La vez pasada Con el Banner de Fjorm En el banner de Fjorm Lo que teníamos Es que todos los Focus Se subían al 8% Y los de 5 estrellas Normales Los íbamos a dejar En 0% Así que Pues eso es algo Muy muy bueno Muy muy bueno Eso me agrada Los de 4 y 3 estrellas Siguen teniendo La misma tasa De aparición Y bueno Aquí ya vemos Fechas A partir del Ok A partir del 27 O sea Que a partir de hoy No aquí estamos A hoy A 27 Si o sea Ya para el día de mañana Lo vamos a tener disponible Y pues eso está súper bien Obviamente Estoy haciendo En diferente tiempo Este video Yo creo que lo estoy haciendo En la mañana Si Más bien no creo Lo estoy haciendo En la mañana Del 27 Así que Yo creo que Para el día de mañana Ya lo tendríamos que tener Ahora hay que leer Las notas Fjorn Princess of Vice Y Contra Solo estarán disponibles A través De estos eventos Del Legendary Heroes Summoning Events Así que La próxima vez Que ellos Estén planeados Para estar disponibles Será Alrededor Del fin de Enero Estos héroes Especiales Pueden o no Pueden aparecer Otra vez En un evento De invocación Que se tenga En el futuro Así que bueno Ahí ya tienen La pista nuevamente De que Vamos a tener Otro Otro Este Legendary Summoning Event Al final de Enero O sea que Por lo que estoy viendo Se está programando Tener Un evento Cada mes De este tipo Así que Pues Estemos atentos A eso Y la verdad La verdad es que Gontra No se me hizo Una mala unidad De hecho Me emociona Porque Eso quiere decir Que a lo mejor Pudiera ya tener Un reemplazo Para Braveline No lo sé Porque Obviamente Mi Cecilia Perdón Para un reemplazo Para Cecilia Porque mi Cecilia Pues es Antibraveline Antitomos azules Y pues estoy Bastante contento Con ella Pero Gontra Se ve muy Interesante Ya tendríamos Que ver Aparte que también Es a caballo Así que Tendríamos que ver Yo por lo mientras Voy a terminar De hacer mis Summons En el banner Actual En el de invierno Mientras sale Este evento Así que Bueno En cuanto me salga Un personaje Focus O de 5 estrellas En este banner Que estoy haciendo Mis invocaciones Pues ya me pasaré A hacer invocaciones En este otro banner Obviamente Nada más Lo vamos a tener Disponible Por casi 5 días Nada más O 4 4 o 5 días Así que bueno Pues hay que apurarnos A hacer invocaciones Porque dura poco Así que bueno amigos Yo los dejo con este video Que estén muy bien Que tengan un excelente fin Pues estamos a mediados De semana Pero Pues que tengan Un excelente fin de semana Y nos vemos En el siguiente video De Fire Emblem Heroes Saludos